Muy buenas tardes, noches. Estamos aquí en Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, escuchando el soliquete por alegría del disco de mi gran amigo, gran guitarrista Eri. ¡Gracias! ¡Gracias! Navega con el sol en abajo y en el atardecer derrama tu alma de estrella. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y el viento canta, el viento canta. Le pido a Dios que vuelva Y en el mar, y en el mar, y en el mar Tu mirada Y en el mar, y en el mar, y en el mar Y en el mar, y en el mar, y en el mar Aire, mi aire, junto caminar 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 Aire, mi aire, junto caminar